Hola amigas y amigos de La Razón, la política está bloqueada y peligrosamente las instituciones democráticas que deberían permitirnos tomar decisiones para resolver los problemas del país se están empezando a paralizar. Los sucesos de las últimas semanas han mostrado que ninguno de los actores políticos está logrando ganar, que ninguno de los actores políticos importantes está logrando que sus estrategias funcionen y eso está llevando a una parálisis de las instituciones justo en un momento en el cual los retos y las dificultades económicas son grandes para el país justo en un momento donde nosotros estaríamos esperando que todos los políticos no sólo el gobierno pero principalmente el gobierno tomen decisiones actúen serenamente y logren encarrilar la situación por lo tanto el fondo del problema es político en Bolivia no sólo son los problemas y los grandes desafíos económicos es la dificultad de tomar decisiones no puede ser que durante más de un año nos estemos acostumbrando a un a una asamblea paralizada a un gobierno que se le dificulta tomar decisiones y a una clase política que está enfrascada en peleas que nadie entiende. Ha llegado el momento de que la política se serene. Ha llegado el momento en que el gobierno y el bloque oficialista resuelva o por lo menos logre algunos acuerdos para encarrilar la situación del país. Necesitamos que la política se tranquilice. Ese va a ser el primer paso para que podamos avanzar. Soy Armando Ortuño y los invito a un nuevo enfoque breve.